En esta oportunidad con la señora Amelia Reyes y Canaqué, ella es del centro poblado de Nueva Esperanza en La Quinta, que pertenece al distrito de Marca Velica y tiene una preocupación por cuanto señala que aparentemente no se harán obras en este sector. Coméntenos para nuestro canal de YouTube de Opinión Informa. Antes de todo, señores, buenas tardes. Estoy por la Quinta de Nueva Esperanza. Yo ni iba acá, yo escuché a una reunión y han dicho que no va a haber obras en La Quinta, solo Mayarito, Mayares y Chabán, Chabán. Bueno, en La Quinta no va a haber obras, han dicho. Y el tanque, nosotros tenemos un pozo de agua que han hecho, el primer alcalde Arcas, William Arca, cuando estuvo, he hecho ese pozo de agua y cuando estuvo el alcalde, el doctor Chiroque, no había hecho obras para nada. El alcalde dejó el William Arca, pero Chiroque no ha hecho ni obras, nada. Todo que vendrán, todos los alcaldes que vendrán, se olvidan del pueblo de La Quinta, no está haciendo obras, nada. Y esta vez vuelta va a haber otro alcalde y no se va a hacer obra, porque una reunión ha dicho que dice que no va a haber obra para La Quinta. Y el pozo de agua estamos sufriendo porque no tenemos agua. Donde mi barrio, donde yo vivo, no tenemos tubos, no estamos contados de nada, no tenemos agua, estamos sufriendo el agua. Tenemos un pozo de agua, no sirve ese tanque, está roto, hay alguna falla y está rota y algo ha robado adentro y ese tanque no va a servir, dice que lo van a hacer componer, pero no sabemos porque donde está el tanque, ese sitio está mal sitio, donde lo ha hecho ese pozo de agua. Por favor, todos que escuchen esto, vengan al pueblo de La Quinta a mirarnos cómo estamos viviendo. No podemos ni pasar ni los carros porque todo está feo, la carretera, señores. No tenemos obras, señores. Estamos muy olvidados de nosotros. Cuando ponemos una obra, algo, no lo aceptan. Ha venido por una cisterna de agua, para que se nos apoyen, una cisterna de agua, que van a contestar para la otra semana, van a venir las cisternas de agua. Ahorita no hay lluvia, se nos lleve una cisterna de agua porque necesitamos agua, señores. Señora, ¿y en qué reunión ha sido y quién ha dicho que no van a haber obras? Dijo el señor regidor de La Quinta, lo dijo que no va a haber obras. ¿Cómo se llama el regidor? Juan Hipana, que ha dicho que no va a haber obras, que ha dicho así el señor alcalde, que no va a haber obras para La Quinta, solo para Zabán y solo para Mayaritos y Mayares. Queremos saber si es verdad eso o no va a haber obras porque todos los alcaldes que entran no van a asignar obras para el pueblo de La Quinta, señores. Dígame, ¿hay una institución educativa que me comentaban, el año pasado me comentaban que había una institución educativa que estaba en mal estado ahí en La Quinta? Sí, en colegios, en las aulas donde estudian los niños, en la carretera donde los niños caminan con barro, se caen, las mamás tienen que llevar cucho a los niños para que los niños llevan al colegio y las paredes están rajadas, estamos en peligro de las aulas también. Los servicios higiénicos me dicen que están en mal estado, que no sirven. Igual, no tenemos agua por esa parte. Entonces, ¿hay una preocupación por parte de los moradores de La Quinta respecto a que no habrían obras en este sector, en esta gestión del señor? Sí, así me dijeron que en la reunión, todo el mundo a escuchar al pueblo que no va a haber obras este año para el pueblo de La Quinta. ¿Y ustedes han conversado acá, han hablado? Con el señor alcalde, no. ¿Por qué? Porque, bueno, como el regidor comienza con el alcalde, no sé si el alcalde ha dicho sí, o será verdad, o será mentira. Eso sí, no sé. Ya, pero sí lo ha dicho el regidor. El regidor ha dicho sí. ¿Qué otra preocupación? En el caso de salud... Queremos agua, queremos agua. No tenemos ni tubos. Hay cisterna chiquita que ni lo cansa la cisterna porque es para todo el pueblo. Que démos una cisterna grande para el pueblo, porque verdaderamente no tenemos agua ni luz. A mí me miran mal. Cuando yo vengo acá, a veces hay personas que cuentan que me sienten y me miran mal porque yo quiero luchar para el pueblo. Estamos cansados de engaños, mentiras. Estamos cansados. Y en el caso del sector salud, el centro de salud funciona... También, no tenemos doctores. No hay médicos. No hay médicos. ¿Medicamentos? Dicen que tenemos que pagar una cuota nosotros para que venga una enfermera que vea la posta, pero no están las horas que es... Muy bien. Entonces usted hace el llamado para que por lo menos les lleven una cisterna con agua. Por favor, no tenemos agua. Y por favor, ¿cómo viera usted, cómo hiciera que ustedes vayan al pueblo de La Quinta? Y vean cómo estamos viviendo en las calles. No tenemos agua. Pío que donde nosotros vivimos, no tenemos ni tubos. Nada. Muy bien. Estamos así rajas de la lluvia. Muy bien, señora. Muchas gracias. Gracias también, señorita, por escucharme las palabras.